Puede que esta sea la última imagen que los toledanos puedan contemplar de los árboles del Paseo del Carmen. ¡Qué tonterías! Están en perfecto estado y ya están crecidos. Es una pena, ¿no? Destrozar los árboles. Yo creo que hacen falta más zonas verdes. Opino que tampoco me gusta, que no lo talen. Y es que después de recibir el proyecto definitivo de la remodelación del paseo, el Grupo Municipal Popular ha manifestado que la tala es segura. Según el proyecto, los árboles había que talarse. Es decir, Izquierda Unida, en connivencia con el gobierno del señor Emiliano García Paje, habían decidido que tenían que hacer una tala masiva de árboles para realizar el proyecto que ellos consideraban oportuno. Según el proyecto, este espacio acogerá una pista polideportiva, por lo que algunos sí ven justificada esa tala. Dependiendo del fin, a lo mejor hay que sacrificar unos árboles para hacer algo mucho mejor. Aunque esta es la opinión de la oposición popular, que en aventura lo que nos encontraremos en este espacio. Lo que sí que hay es una gran capa de cemento por toda la zona donde anteriormente podían aparcar y transitar tanto los vehículos como podían aparcar los coches. Zona recreativa o zona verde, he ahí la cuestión que enfrenta una vez más al equipo de gobierno toledano y a la oposición. Porque parece que solo hay una cosa clara. Pistas con árboles no puede haber.